no muchachos a veces me dicen don luis en mi máquina aprendí todo pero qué pasa al meterle al pasto hacerle fuerza ella se ahoga y a lo último se va a pagar pues lo que se le había explicado atrás ustedes muchachos es que el tema de la campana usted le hacen así hacia acá y si sienten una fisura gruesa ya y aparte también el club ya está así pues completamente ya bajo posiblemente pues ya es hora de recalzar se puede cansarla porque si no pues aquí ya lo vamos a ver de los nuevos no pero y por general se cambia campana también porque la campana cuando ya tiene un ligamento aquí se come rápido es de los desde que tener en cuenta eso vale muchachos cambiar al tiempo si es necesario la campana así por el contrario está buena está lista aquí no tiene aquí está grabada escuchando en la revista si no la tiene pues la pueden dejar solamente calzar el club o por emplear el huevo la van bien estas partes cita una buena la vento con gasolina y vuelven a armar y montan el club vale pero si la campana tiene esta ranura no les va a servir de nada montar este incluso en este caso lo voy a bajar para reemplazar la campana también porque no había fijado y está también acá entonces lo que voy muchachos a veces hemos cambiar las cosas por completo de una y no a esperar que haya más más daño más desgaste en su máquina lo general se hace es eso al tiempo no pues si hay posibilidades de hacer óseas y las arandelitas no olviden las arandelitas que lleva esto y lubricar estas partes internas dejar los tornillos fijarlos bien estas partes de aquí quiero que la de mugre limpiar de todo este mugre que con lija con esos arandelitas también vale muchachos les dejo para que tengan en cuenta esto en el tema que usted mete la máquina corte y ella siente que el motor desboca pero al meterla se queda de una tienen que ver el cross feliz día